PRAXIS 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 El legado sigue y gira. Praxis Art, donde el arte vive y respira. Praxis Corazón, el legado sigue y gira. Lectura emocionante, inspiración en cada hoja. Alegría constante, revista que te antoja. Praxis Art, donde el arte vive y respira. Praxis Corazón, el legado sigue y gira. Praxis Art, donde el arte vive y respira. El legado sigue y gira. Cambian y donan.